con nosotros desde Colombia, nuestra querida doctora Andrea Manjarrés, que está ya ahí en línea. Buenos días, Andrea, placer como siempre tenerte acá. Adelante. Muy buenos días, para mí también es un gusto estar con ustedes conectada. Y en el día vamos a hablar de un tema importante, porque yo diría, estamos malcriando a nuestros muchachos. Así que vamos a hablar del tema de cómo crear hijos independientes y seguros de civiles. Creo que en este momento hay un error en cómo están creando. Hace unos años las otras generaciones se creaban con demasiada severidad, ¿cierto? Muchas veces con demasiados castigos físicos, que en algunos momentos llegaba a rayar con el maltrato psicológico y físico. Pero en este momento nos hemos pasado al otro extremo, en el cual sobreprotegimos totalmente a nuestros hijos. Y si bien es cierto, República Dominicana no es el mismo país, desafortunadamente han aumentado muchísimo los niveles de inseguridad y de violencia social. Pero esto no quiere decir que vamos a convertir a nuestros hijos en seres absolutamente dependientes de nosotros y en seres humanos que casi que son inútiles. ¿Sí? Porque para cualquier cosa, por mínimo que sea, necesitan el apoyo de alguien o la aprobación de alguien. Y esto no puede seguir siendo así, porque, ok, decimos, esto es porque están en crecimiento y lo decimos en la niñez, lo decimos en la adolescencia. Pero, ¿qué ocurre? Cuando se convierte en un patrón, pues no es verdad que esa persona cumple 18, yo te hacía todo, nunca hacías nada solo, nunca ibas a ningún lado solo, no tomabas ninguna decisión. Hoy cumpliste 18, bueno, ahora sí, tú eres mayor de edad, tú sabes qué hacer con tu vida, no vas a ver qué hacer con su vida. Entonces, para poder criar hijos independientes y seguros de sí mismos, hay que hacerlo por etapas, por procesos. ¿Sí? Irle soltando la rienda de a poquito, según la edad en la que se encuentra. ¿Sí? De la seguridad en sí mismos, influye en varios factores, entre esos la autoestima. ¿Sí? Hemos hablado de la relevancia muchas veces que tiene lo que escuchan de otros. ¿Sí? Porque, bien, la autoestima es cómo me valoro a mí mismo, pero ese cómo me valoro a mí mismo, esas no son ideas que yo sola me he creado. Esas ideas de lo que yo valgo, de lo valiosa que puedo llegar a ser, de las cosas positivas que yo tengo, en todos los aspectos, aspecto físico, de la forma de ser, de todo, tiene que ver también con los comentarios que yo escucho. ¿Sí? Si a mí toda la vida me creen diciéndome que yo soy bruta, 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 pues yo voy a creer que soy bruta. No voy a creer en ningún momento que soy inteligente. Y lo contrario. ¿Sí? Si mi familia, mi contexto, mis maestros, mis compañeros, mira, tú eres muy inteligente, tú eres muy inteligente. Entonces, al final lo escucho tanto que me lo creo y también actúo como una persona inteligente. Y hago cosas con confianza en mí misma porque sé que soy inteligente. ¿Sí? Entonces, aspecto número uno, siempre frases de autoafirmación y de reconocimiento. De afirmación, de reconocimiento de esas cualidades, de fomento de esas cualidades. Sí, mi amor, tú eres, tú eres guapo, tú eres inteligente, tú eres capaz, tú eres perseverante, tú eres solidario, tú eres responsable. Esos elementos positivos. Incluso, ojo, a la manera de corregir, ¿sí? Ah, que tú eres ordenadora. No, amor, tú puedes ser más ordenado. Yo sé que tú puedes. Por ejemplo, el mío tiene nueve años cuando hace algo. Yo no le digo, ah, que tú eres un niño malo. No, yo le digo, Nicolás, tú eres un niño bueno. Y le digo, ¿cómo se portan los niños buenos? Dice, bien. Entonces, ¿cómo te vas a portar? Bien. Y entonces, él asume que es una buena persona. Y empieza incluso a transformar su comportamiento porque él entiende que tiene que comportarse en coherencia a lo que en esencia es una buena persona. Por tanto, que debe tener un buen comportamiento, que debe ser obediente, que debe ser respetuoso, que debe ser proactivo, la actividad. Tienen que hacer cosas. Esta generación está acostada en una cama, acostada en un sofá, pegados a un celular, una tabla, un videojuego, sin hacer cosas. Y eso no fomenta ningún tipo de competencia ni habilidad, porque desde luego, claro, con la boca hay que decirle al otro, tú eres esto, ¿verdad? Incentivar, pero también hay que hacer cosas. Porque tú eres inteligente, pero nunca cojo un libro para leer. No, hay que incentivarle, amor, tú estás. O, listo, tú eres responsable, pero está acostado ahí, no hace nada y no ayuda en la casa. No, tú eres responsable, pero a la vez lo incentivo de, mira, todos en esta casa tienen que ayudar. Independientemente de la realidad económica de la familia. Las familias que, gracias a Dios, tienen la capacidad de tener una señora del servicio que les colabore. Esto no quiere decir que los hijos que vivían en esta casa no sepan hacer absolutamente de nada. O sea, tienen que saber hacer de todo. Entonces, también es la manera como se va asumiendo y se va dando. Entonces, esa es la manera de crear hijos independientes. O sea, es saber, desde muy chiquiticos, desde los dos años, pueden empezar a recoger juguetes. Pueden empezar a recoger lo que van dejando. Entonces, se van asignando responsabilidades acorde a la edad de ese niño, de ese adolescente que va en evolución. La toma de decisiones. Miren, cosas tan sencillas como qué ropa se va a poner. O sea, cuando es muy chiquito, ¿uno qué hace? Por ejemplo, saca dos, tres polochés, que uno sabe son acordes a la ocasión. Va a ir un parque, va a ir una fiesta. Pero, ¿cuál de estos tres te quieres poner? Uno no decidiré. Este, esa que te vas a poner. No, uno saca tres opciones. ¿Cuál te quieres colocar? O sea, esto va creando aquí, en nuestro cerebro, las conexiones necesarias para toma de decisiones. ¿Sí? Y cuando toma de decisiones, muy bien, muy bonito. Escogiste el más bonito. O sea, reafirmándole que tiene una capacidad para tomar buenas decisiones. A medida que va siendo más grandecito. Entonces, yo le voy diciendo, ¿cierto? De los siete, ocho años. Ok, vamos a, tú vas a sacar la ropa que te vas a poner. Digamos que vamos para un cumpleaños. Y vas a sacar una ropita que de pronto es más sencilla, que uno le tiene para la casa. Mi amor, si uno va para un cumpleaños, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Un poloche o una camisa? Recuerda que todos van a estar elegantes. Entonces, lo hacemos que el mismo deduce. De, ah, mejor una camisa. Ok. Está haciendo mucho calor. Entonces, camisa manga larga o camisa manga co, para que él mismo vaya aprendiendo a deducir o ella, que es lo más adecuado. Y al final, termine tomando la decisión. Desde niños, desde muy pequeños, no les demos la respuesta. No les cortemos la carne. No tenemos que la corten. Ah, que lo hagan con los vientos al principio. Claro, le vamos enseñando, mi amor, con el tenedor así, el cuchillo aquí, poco a poco. Hay que irles dando la independencia que necesitan. Desde luego, siempre con supervisión. Que a veces eso es lo que ocurre con la adolescencia. Los tenemos tan debajo de las enaguas de mamá y de papá, con esa sobreprotección, que llega un momento de rebeldía. A mí no me dejan, yo quiero salir. Y entonces llega un punto en que no tenemos control de los muchachos. Es tan poco así, ¿cierto? Por eso es bueno, de a poco. ¿Quieres ir con un amigo perfecto? Al principio, son más pequeños. Yo te llevo, te recojo a tal hora. Vamos dando confianza, vamos mirando, conversando con la madre de ese otro amigo. O vengan los amigos acá a la casa, los amiguitos. Después darle permiso a ir cerquita, que dentro del residencial. Que sí que vayan saliendo poco a poco, acorde a su edad. Que tomen decisiones, que tomen riesgos. Decisiones desde la vida cotidiana. Lo mismo, no asumamos todo tipo de decisiones hacia ellos. Ah, que te voy a meter a pelota. No, pregúntale, ¿a qué deporte quieres entrar? Por los costos, por la facilidad. Nos queda fácil por decir algo, baloncesto, pelota. Y fútbol, ¿cuál de los tres prefieres? Ahora, asumiendo, haciendo que ellos asuman responsabilidad del acto. Decirle, mira, mínimo te voy a escribir por seis meses. El deporte que tú escojas, tienes que estar seis meses. Porque ahí se presenta otro problema en el perfil de nuestros jóvenes. Y es la poca persistencia, la poca tolerancia, la frustración. Hasta el primer problemita, yo ya no quiero saber de eso. Y dejan eso botado. Crecen y después se inscriben a la universidad. Ante el primer problema, quieren dejar la carrera botada. Tienen una relación de pareja, se casaron. Ante el primer problemita, quieren soltar ese matrimonio. Y irse ya a hacer otra cosa, poca tolerancia, la frustración. Entonces, eso se crea desde niños. Sí, hay que enseñarles. No, no importa que un problema, mantente ahí por un tiempo. Desde luego, a excepción de que sea una situación realmente grave, que amerite un retiro inmediato. Pero de resto, ay no, que eso es muy difícil. Ay, que me estoy cansando mucho. Ay, que una niña que me mira mal. Ay, que profesores. No. Vamos a ver. Lección mínima por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque esto genera costos económicos. Hay que pagar un costo de inscripción. Hay que comprar unos uniformes. Entonces, hay que asumir responsabilidades. Y lo ideal es que estés de manera definitiva. Entonces, allí tenemos que estar pendientes de esas pautas y estas decisiones. Vámonos soltanto. Vamos a darles también responsabilidades en el hogar. ¿Y qué pasa con estos adultos emergentes? Estos chicos que están en la universidad. Démosles también responsabilidades en casa. Tienen vacaciones. Permitámosles que trabajen. Aunque desea unos días y que descansen otros porque también lo merecen. Si hay un negocio familiar, que apoyen en el negocio familiar. Que vayan y atiendan. Vayan y trabajen. Incluso los chiquis también. Porque el trabajo dignifica y el trabajo educa. El trabajo forma. Sabemos que no estamos hablando de un trabajo formal. Estamos hablando de los menores de edad. Porque muchos ilegales. Explotación infantil y demás. Pero sí ir dando pequeñas tareas y colaboraciones para que nuestros jóvenes entiendan de qué manera. De qué guayala yuca. Para conseguir el dinero. Que no es fácil conseguirlo. Por tanto, hay que tener inteligencia financiera para los gastos que tengamos. Para poder ahorrar. Para poder invertir. Entonces, todo esto es un conjunto de elementos que va a resultar en ese adulto responsable o no. Y creo que las empresas estamos de acuerdo que cada vez más es difícil con nuestros jovencitos que tenemos encontrar personas responsables, persistentes, puntuales. ¿Por qué? Porque es que los estamos criando así. Los estamos criando dejando que ellos hagan lo que quieran hacer. Entonces, padres de familia, tenemos una gran tarea. Ir dando responsabilidades. Ir soltando la rienda. Ir dándole un poquito de libertad a medida que van creciendo. Y, desde luego, si usted ya tiene un hijo que se graduó de la universidad o que ya es mayor de edad, que ya trabaja. Oigan, no es un bebé. No hay que controlarle todo. Hay que irle dando responsabilidad y hay que darle libertad. Va a las dos cosas de la mano. ¿Verdad? Responsabilidad a casa. Tienes que aportar. Pero también hay que darte libertad. Ya eres un mayor. Ya eres un adulto. No siquiera un adulto emergente. Ya eres un adulto. Tienes más de 20 años. Ya estudiaste. Ya estás trabajando. Ya estás produciendo. Ya eres un adulto. Y hay que tratarte como tal. No con tanta cosa. De toda hora que quedas con quien te juntas. No, ya no es un adolescente. Ya es un adulto. Se los digo porque tengo muchos casos en consulta. De relaciones, incluso de pareja. Que se han ido a pique. Porque los padres tratan a esas personas como si fueran niños. Ay no, es que a las nueve tienes que estar acá. Caramba, estamos hablando de una persona de 30 años. Ya estudió. Entonces es igual. Incluso hay que dejar ese mito que para salir de casa hay que casarse. Usted no tiene que salir casado de la casa. De la casa de sus padres. Cuando usted tenga un trabajo estable. Usted saque su casa. Rente un lugar. Saque su casa. Eso le da más responsabilidad. Más peso. Más libertad. Y le exige una organización de su tiempo y de su dinero. No sé si tengan alguna pregunta en estudio. Está claro y la verdad que lo único que te podría decir, Andrea, es que este es un tiempo difícil para criar muchachos. Ya yo críe los míos, tú sabes, pero es difícil, lo entiendo. Bueno. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Siempre he dicho que se nos están perdiendo los hijos en las habitaciones, tranquilo, con la tablet o con lo que sea. Creo que eso tiene repercusiones en que estos no saben relacionarse con el medio ambiente posterior. Y el tema, cuando se enfrentan a un problemita, ¿cómo lo enfrentan o cómo lo resuelven esos muchachos que se crían así? Es detonante. Pero es que viven mucho pegado, por ejemplo, a las redes sociales y a los videojuegos, ¿no? Y qué pasa, que en estos escenarios tienes una recompensa inmediata, ¿sí? Por ejemplo, subes una foto, un video que gustó y una vez la gente empieza a darte like y comentarios. O sea, te acostumbras a un feedback inmediato, una retroalimentación, un refuerzo de tu comportamiento. Estás en un videojuego de carrito no sé qué, hiciste lo que es de una vez, tantos puntos, tantas moneditas. Entonces, eso se crea acá en el cerebro, que además se sanciona la dopamina. Porque cada vez que hay una recompensa, nuestro cuerpo libera dopamina. Entonces, genera una adicción. Entonces, por eso es que tienen poca tolerancia a la frustración. Entonces, llegan a la vida real, se les presenta un problema chiquitico y no saben cómo lidiar con eso. O se dan cuenta que, por ejemplo, están en un trabajo donde les pagan una vez al mes y también les cuesta un montón. Porque están acostumbrados a recompensa inmediata. Se dan cualquier cosita, tantos puntos, tantos likes, tantos comentarios, que nuestro cerebro funciona como dopamina. Entonces, no están acostumbrados ni a esperar para tener la recompensa, ni a tener los recursos para gestionar cómo resolver un problema. Por eso es que, ojo, hay que tenerlos en la vida real. Desde luego no los podemos alejar de la tecnología, tienen que usarla. Pero, lo que no se pueden volver es adictos a la tecnología y tienen que tener desafíos de la vida real. Pero es que nosotros mismos, los muchachos nuestros, no saben cuánto vale un huevo, cuánto vale la leche. Muchos de los muchachos, clase media y clase alta. Incluso, personas de escasos recursos no lo saben porque su mamá lleva, su papá lleva, les mandan de Estados Unidos una caja y no tienen ni idea en el mundo que viven y en los desafíos que hay. Así que, la invitación es a ponerle los pies en la tierra a los hijos y sacarlos de esa habitación, como tú dices. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora Manjarrés. Como siempre, un gran placer tenerla acá, como cada jueves, con un tema interesante cada semana. Muchas gracias.